Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí este día en San Luis Río Colorado, venir aquí a saludar a tantos amigos, venir aquí a poder compartir con ustedes la planeación del Estado, venir aquí y escuchar palabras motivadoras, muy ciertas, como las que nos dijo aquí el ingeniero Javier Prieto de la Fuente. Mucho gusto que haya aceptado y que nos haya hecho el favor de venir a darnos un punto de vista diferente, punto de vista que tiene como fondo la actitud. Señor presidente municipal, muchas gracias por recibirnos. Me da mucho gusto estar aquí con usted, me ha dado mucho gusto conocerlo y quiero compartir con todos nuestros amigos de San Luis que en el poco tiempo que nos hemos conocido, señor presidente municipal y su servidor, hemos iniciado y hemos empezado a fortalecer una buena amistad y he encontrado en él muy buena voluntad. Quiero agradecerle a la diputada Leslie Pantoja, que nos sabe el favor de acompañarnos, también agradecerle todo el apoyo que nos ha dado en el Congreso del Estado, el diputado Gerardo Ernesto Figueroa Sazueta, le corresponde parte de este distrito de San Luis Río Colorado y Peñasco, también muchas gracias. Quiero agradecer también la presencia del ingeniero Héctor Ortiz Iscomani, secretario de Zagarpa, el ingeniero José Inés Palafox Núñez, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, al secretario de Educación, al profesor Óscar Ochoa Patrón, agradezco también a Rubén Espino, exalcalde y ahora director de ICATSOM a nivel estatal. Saludo también a Pancho Burques, que es el que encabeza los esfuerzos del COPRESON a nivel estatal. Saludo también al subsecretario de Economía, aquí a Mundo García Pavlovich, y al subsecretario de Gobierno, aquí también a Luis Fernando Rodríguez. Muchas gracias a los funcionarios. También saludo con mucho gusto a muchos amigos que hacía rato no veía. A Joel, me da gusto saludarte. A Héctor, a Cedo, veo por acá a mi amigo El Fricho. Luis Carlos, me da gusto saludarte. A su hermano Daniel Orozco. A mí me da mucho gusto saludar, se los digo con toda franqueza, a personas que nos ayudaron mucho en nuestra formación política con el ejemplo. Como lo es, por ejemplo, el doctor Figueroa, a quien también me da mucho gusto saludar, a Conrado, al señor Cota. Bueno, muchos amigos. El estar aquí en San Luis me trae muchos, muchos recuerdos. Menciono a todos los funcionarios que me acompañan porque con mi presencia, con la presencia de ellos, quiero dejarles algo muy claro, porque lo he escuchado en el pasado. Vengo a decirles que San Luis Río Colorado no está solo, que San Luis Río Colorado para nosotros no es un municipio lejano, sino que ahora en adelante San Luis Río Colorado debe y va a ser parte toral del desarrollo de Sonora y que tiene el señor alcalde como representante de tal, todo el apoyo del gobernador del estado de Sonora. Cuenta conmigo, doctor. Quiero decirles que detrás del nuevo Sonora hay valores, hay principios, hay visión, hay un porqué. Y el fondo es la actitud que debe tener este nuevo gobierno. Este nuevo gobierno convoca a la reconciliación de los sonorenses. Convoca a que todos trabajemos de la mano, a que vayamos en unidad para sacar adelante los grandes retos que tenemos por delante. Aquí en San Luis como en todos los rincones de Sonora. Es trabajar sobre las coincidencias y no sobre las diferencias. Es entender que no hay buenos y malos, que todos tenemos cosas buenas y por supuesto tenemos nuestros lados desagradables. Es que trabajemos de la mano. Yo quiero decirles que esa política, que para mí es muy importante entre muchas otras, que hemos emprendido en este nuevo gobierno, ha dado resultados. Y quiero compartir con ustedes los más breves resultados en estos dos meses que son trascendentales e históricos para Sonora. Desde que llegué, me reuní con todos los grupos parlamentarios en el Congreso del Estado. Me reuní con todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión. Me reuní con todos los alcaldes. Me reuní con todos los alcaldes. Los convoqué, los invité a que trabajáramos de la mano. Que dejáramos a un lado los tintes políticos. Que ahorita teníamos una gran responsabilidad de trabajar de la mano. Quiero decirles que gracias a esa unidad, gracias a que todos los honorenses pusieron su granito de arena. Ya hablo de todas las fracciones parlamentarias. Les puedo decir con gusto que Sonora va a tener un CRIT, un centro de rehabilitación infantil, teletón. Que los ojos de todo el país estarán puestos en Sonora en los próximos meses. Y que vamos a poder ayudar a miles de niños con capacidades diferentes, con una discapacidad. Es un gran logro que no habíamos podido tener en muchos años porque no nos poníamos de acuerdo. Lo logramos. Pero también quiero decirles que logramos un presupuesto histórico para el Estado de Sonora. Quiero decirles que me sentí muy orgulloso el día que fui como gobernador del Estado de Sonora a pedir recursos a las comisiones del Congreso de la Unión y me acompañaron todos los diputados de todos los partidos. Que me sentí muy orgulloso ir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión, sentarme ante su presidente, ante sus secretarios y miembros y estar respaldado del PRI, del PAN, por supuesto, del PRD y del Verde Ecologista. Ahí estuvieron conmigo y defendimos el mismo presupuesto. Lo que antes se veía que yo jalo para acá y tú jalas para allá, ahora jalamos todos por Sonora. Y eso es actitud. Es tener una visión en conjunto. Es trabajar todos de la mano. Yo le apuesto a que esa es la fórmula en que vamos a salir adelante en Sonora. Quiero decirles que también, gracias a ese trabajo, pues se lograron inversiones importantes para cada rincón del Estado de Sonora y las vamos a ir dando a conocer. Pero sobre todo nos dieron recursos y nos dieron elementos a los Estados para poder enfrentar los retos que tenemos. Yo quiero que decirles que parte de esas políticas que se suman a la unidad y al trabajo en conjunto, para mí una política muy importante es ser un gobierno municipalista. Un gobierno que le apueste a sus estructuras municipales, que le apueste a la visión del alcalde en turno, que le apueste a la planeación de los ciudadanos. Y en ese ánimo quiero decirles que, platicando con el señor alcalde, hemos logrado algunos acuerdos. Y se los voy a conocer. Él me platicaba de la urgencia de traer empleos a San Mío Río Colorado. Me hacía ver, pues, de la necesidad de tener el gas natural en el parque industrial, que necesitaba hacer algunas garantías de recursos económicos para poder asegurar que la empresa pudiese ofrecer ese servicio y poder detonar el parque industrial. Yo le digo que la política del gobierno del Estado en atracción de inversión, en generación de empleos, es y será muy agresiva. Vamos a competir con todos los estados, a ver quién se queda con las empresas, y estoy dispuesto a poner por enfrente los recursos del Estado para lograrlo. Y así está trabajando todo el equipo. Por eso le dije, haz el compromiso, alcalde. Haz el compromiso con la empresa, yo te respaldo, no estás solo. Respalda a esos hombres que impulsan el parque industrial. Vamos a recuperar esos 24 mil empleos que teníamos en ese parque. Cuenta con todo mi apoyo. Él me hablaba de que necesitaba de que necesitaba recursos importantes. No los vamos a escatimar, alcalde. Tú haces ese convenio y el gobernador te respalda. ¿Qué otras cosas podemos hablar? Vamos iniciando, pero vamos dejando cosas tangibles. ¿Quieren reubicar el DIF? Hay una petición de que puedan salir a esas oficinas de la escuela secundaria 22 y que puedan hacer sus instalaciones frente al parque de las tortugas, con un costo de cuatro millones de pesos. Cuenta con ese recurso, señor alcalde, para que usted cambie las oficinas. Quiero asegurarle también, alcalde, que su preocupación de que la unidad y el hospital este muy bonito, muy importante, que se ha hecho y que agradecemos mucho que se haya construido. Sabemos que le falta equipamiento. Sabemos que le falta equipo por alrededor de 20 millones de pesos y que le falta también ahí personal, médicos y enfermeras. Usted sabe muy bien de eso. Quiero informarle que cuente con que este año vamos a hacer el esfuerzo, ahorros y vamos a eliminar muchos privilegios para que usted tenga ese hospital bien equipado este año y los sanluicinos puedan disfrutar de bien. Hago el compromiso con usted, señor alcalde. Quiero informarles también que platicando nuestro equipo con el alcalde, también en el ánimo de generar empleos y de tener mejor infraestructura para poder incrementar el turismo, nos ha propuesto el malecón en el Golfo de Santa Clara, un tema que muchos de ustedes pues lo han mencionado, lo han gestionado. También, alcalde, hago el compromiso de usted que en cuanto me presente el proyecto ejecutivo de ese malecón, el gobierno del estado lo va a respaldar en su construcción. Quiero también informarles que tengo el mejor ánimo de que las obras de pavimentación, las obras de electrificación que tiene usted planeado hacer aquí en San Luis Río Colorado, pues tengan el sustento económico. Hemos platicado mucho el tema porque sé que es un debate importante que los recursos del puente de aquí del Río Colorado, pues le deje aquí los beneficios que siempre le ha dejado al municipio. Sabemos que de ese puente tradicionalmente el 54% de esos recursos le pertenecen a San Luis Río Colorado. Yo le pido, señor alcalde, que nos presente los proyectos de pavimentación y electrificación que usted crea pertinente y este gobierno municipalista le va a hacer frente con ese compromiso de alrededor de unos 25 millones de pesos este año. Nosotros le vamos a entrar con usted, señor alcalde. Cuente con ello. Por supuesto que vamos a recibir y vamos a atender el llamado que nos hicieron muchos amigos nuestros que estaban ahorita en la entrada de aquí de este evento, donde piden pues la regularización de algunos terrenos y algunos servicios que demanden. Yo hice el compromiso de recibirlos en mi oficina en la ciudad de Hermosillo y platicar. Pero por supuesto lo voy a hacer de la mano con el alcalde y por supuesto lo vamos a hacer en el marco de este nuevo, de esta nueva inmobiliaria que ustedes han decidido hacer aquí en San Luis Río Colorado. Con esto le quiero decir que vamos a atender la demanda, pero nunca por encima de la voluntad del municipio. Siempre lo vamos a hacer coordinado de la mano con ustedes, señor presidente. Y así como ustedes pueden ver que vamos a trabajar de la mano con las autoridades, para mí es más importante trabajar con la sociedad civil. Y me queda claro que el fondo y el centro de este gobierno debe ser el ciudadano. Los políticos vamos y venimos. Cada seis años vamos a tener un nuevo gobernador y cada tres vamos a tener alcaldes y diputados. Pero el ciudadano, el comerciante, el ama de casa, el académico, el habitante de cada municipio, aquí se queda. Ustedes han invertido todo su patrimonio en construir sus municipios, su comunidad. Por eso es que para mí es muy importante que este plan estatal de desarrollo no sea la visión nada más de los funcionarios en turno o de una consulta por encima y a la ligera. Yo quiero que este plan de desarrollo lleve la visión de ustedes. Que ustedes nos digan por dónde y que nosotros acatemos esa orden y vayamos detrás de ustedes. En mi campaña lo vi y en mi campaña escuché muchos cuestionamientos y en reuniones que yo tenía con muchos empresarios y allá en la colonia, allá, con el ciudadano, en su casa, en las comunidades lejanas, me decían, yo no sé por qué no han hecho esto. Les hemos dicho que lo que tenemos que hacer es construir tal cual cosa. Y yo no sé por qué no lo hacen. Vienen y hacen algo diferente. Y siempre por enfrente la desesperación de que no se les ha escuchado. Y eso me ha marcado y lo tengo muy claro. Yo quiero que eso cambie. Yo quiero que las siguientes reuniones que tengamos es para darle seguimiento a los acuerdos, que le demos seguimiento a la obra y al rumbo estratégico y al banco de proyectos que decidamos hacer la sociedad en conjunto con el gobierno. Que no sea la idea. Que ustedes lo defiendan conmigo. Y que tengamos aciertos juntos. Y que si nos equivoquemos, que lo hagamos juntos. Pero que sea la visión de ustedes de la mano con el presidente municipal y con el gobierno del estado de Sonora. Y que de ahí todos nos pongamos a trabajar para conseguir los recursos, hacer las aportaciones correspondientes que hace la misma sociedad solidaria para poder lograr avanzar en nuestras metas y objetivos. Yo quiero que el día de hoy no sea una reunión más de las muchas que hemos tenido y que ustedes seguramente están recordando y están diciendo es que yo ya he venido a muchas de estas reuniones, yo ya he participado mucho, pero pues ahí se queda. Yo los invito a creer, a asumir esa actitud y tener claro que no hay imposibles y que si lo podemos hacer y estamos en el mejor momento para hacerlo. Existe el clima político para lograrlo. Lo hemos construido todos. Es claro y contundente y evidente que todas las fuerzas políticas lo que queremos ahorita es trabajar de la mano. Aprovechemos eso. Aprovechemos que ahorita no tenemos que ir a hacer una obra con lo que pueda y le alcance al alcalde. Que ahorita no hay necesidad de hacer lo que le alcance al gobernador. Ahorita podemos sumar gobierno federal que tenemos a un presidente de la república comprometido en ayudarnos. Tenemos al gobernador del estado y al presidente municipal trabajando de la mano, pero sobre todo respaldado por nuestros diputados federales en el congreso de la unión y estoy seguro que vamos a tener el respaldo de nuestros diputados locales como lo hemos tenido ahorita en el presupuesto del estado. Aprovechemos eso. Aprovechemos que estamos en el mejor momento. Yo eso vengo a compartir con ustedes. A darles todo mi apoyo y a demostrárselo con hecho. Y decirles que lo mejor está por venir. Que el dos mil diez va a ser un año bueno para Sonora. Un año que nos va a permitir crecer como sonorenses, crecer como seres humanos. Un año que nos va a permitir trabajar de la mano. Porque la voluntad la tenemos y sobre todo la participación. Yo vengo a pedirles con mucha humildad en los pies en la tierra que nos ayuden. Que nos ayuden a construir este nuevo modelo de gobierno, este nuevo Sonora. Vengo a ponerme a sus órdenes y vengo a llevarme la visión de ustedes, del San Luis Río Colorado que quieren, del Sonora que quieren. De entrada, cuenten con un amigo. Muchas gracias.